mis saludos a todos mi nombre es Fran Bell o Milari bienvenidos a nuestro canal Ochareo en el día de hoy vamos a hablar del signo METANLA el signo número 13 en nuestro sistema de adivinación el DILON GUM este es un signo que como ustedes pueden ver es el primer signo que nosotros tenemos que nace de un signo compuesto que es Oché y Ofun por lo que ya al nacer de Oché y Ofun nos está hablando del misterio de las enfermedades con este signo habla las plagas las epidemias como estamos viendo hoy las distintos tipos de enfermedades desconocidas en el mundo este es un signo el cual nosotros siempre cuando viene estela igual que en otros signos se echa el caracol dentro del agua para que para refrescar este signo y esta agua se bota hacia afuera y se seca el caracol y se hacen distintas ceremonias según el oríate sin embargo nosotros cogemos y hacemos un herbo o sea cogemos carne por eso siempre nosotros oríate tenemos algunos pedazos de carne en nuestra casa cogemos carne picamos esta carne como ustedes pueden ver aquí en este vídeo picamos esta carne cogemos le echamos corojo la amasamos bien con corojo se echa también pescado más ojo tía miel de abeja aunque ustedes no lo ven aquí se le echa miniestras de todos tipos se mezclan distintas miniestras y se le echa miniestras estas carnes y se ponen en distintos paquetes un paquete para cada persona que esté en ese momento en la casa o en la consulta y si es invitada para todas las personas que estén invitadas en el caso que sea un santo nosotros lo que hacemos es que cogemos distintos tipos de carne por ejemplo si hay carne de chivo y si hay carne de chiva y carneros se picotean todas estas carnes se ponen todas juntas si tenemos pan le echamos también pan le podemos agregar también un poco de rayar un poco de granada si tenemos granada y nos limpiamos con esto para que para alejar la enfermedad de todos los que estamos presentes y este es un signo que nos dice a nosotros en metanla que aquí hay que cuidar la salud o sea es un signo donde tocamos cualquier cosa las personas que tienen este signo les puede tener enfermedad en las manos les puede brotar incluso en su piel por eso en este signo la persona debe ser lo más higiénica posible hay que tratar de mantener la higiene en metanla porque aquí la persona se enferma coge granos en la piel en las manos en todos lugares porque por contaminación es una persona que tiene una piel sensible porque al venir de oché oché habla de la piel la sensibilidad de la piel y aquí que es un signo compuesto por oché y ofún como hablamos anteriormente esto le habla de la sensibilidad de la piel de la persona o sea las personas que tienen metanla se pueden enfermar fácilmente de la piel este oricha azonjano babalúa ye o lúo popó como se llama en diferentes tierras se le sincretiza con san lázaro san lázaro es un santo que da muchos milagros y la iglesia de san lázaro acoge a todas las personas que estén enfermas porque detrás tiene el hospital de lepros que sucede que muchas personas hacen promesas como ustedes ven aquí con la familia y van arrodillados incluso una milla dos kilómetros antes producto una promesa que hicieron por su salud o la salud de algún familiar ha llegado y van a cumplir otros usted lo puede ver en el suelo de misioneros recogiendo limosna y ponen un san lázaro andan con un perro y muchas veces esto trae confusión aunque vemos estas personas pidiendo limosna y creemos que son por dioseros y no es así hay algunas ocasiones en consulta o en mitad que se le manda a la persona a que sea misionero a que pida limosna y con esa limosna compre cualquier cosa para san lázaro o incluso vaya ahorrando para su san lázaro y la persona sin ningún tipo de orgullo se siente en un lugar a pedir limosna para poder recibir su san lázaro para cumplir con alguna promesa y ustedes lo ven ahí con su perro pero sin embargo están cumpliendo una misión por lo que no debemos humillarlos hay personas ustedes quedan con una vela y su perro a la iglesia también a cumplir este santo es un santo que tiene más fama como santo que como richa muchas más personas conocen a san lázaro que a sonjano babalú allí o lugo popó sin embargo nosotros vemos que tiene una de las procesiones más grandes de cuba por ejemplo una de las casas de palo más grandes de cuba que es la casa de palo de los hijos de san lázaro de la jata guaragacoa guanabacoa que fundó y dirigió hasta los otros días que falleció enriquito hernández data ébola ahí como ustedes ven sacan en procesión a san lázaro los 16 para 17 y toda guanabacoa va atrás de san lázaro o sea hay personas que ustedes también en la calle ustedes ven caminando con un san lázaro en una carretilla para que para complementar con san lázaro aquí hay que tener cuidado con las epidemias con las moscas los insectos porque en este signo es el signo donde las moscas y los insectos llevan la epidemia por eso es que san lázaro como ustedes tienen un ajá el ajá de san lázaro que ese ajá es para limpiarse es con el ajá va espantando todas las moscas todos los insectos que se le pegan porque por la piel porque su piel cuando san lázaro estaba enfermo supuraba y al supurar la piel todos estos insectos se le pegaban a san lázaro el elbomisi de este signo se hace con las hierbas de san lázaro hierbas que huelan como ejemplo la escoba amarga que es la primera el apazote, cundiamor, romerillo, abaca, caisimón y elbamora todas estas hierbas son hierbas de san lázaro pero la primera hierba de san lázaro es la escoba amarga con la escoba amarga todos nosotros en Cuba cuando éramos pequeños teníamos accidentes jugando pelota nos arañábamos nuestras mares hervían la escoba amarga y nos bañaban con escoba amarga y cuando tú te bañas con esa esa agua te va curando te va sanando la piel la escoba amarga es una planta muy buena una hierba muy buena para curar la piel de los muchachos cuando tienen heridas que están jugando es una planta que cicatriza ahora eso sí se debe coger verde que esté verde esta planta para hervirla como también el apazote es muy bueno nosotros podemos preparar un homiero con todas estas hierbas agregarle por ejemplo agua de coco aceite y darnos baños en este signo nos habla de que las mujeres demandan cariño es un signo es un signo que no se debe maltratar a las mujeres porque en este signo es el signo donde las mujeres salvan a los hombres como fue Ochun que Ochun salvó a Anson Hano incluso Ochun le entregó la calabaza a Anson Hano para que la guía de la calabaza lo llevara hacia otras tierras y aquí Abbas maltrataba a Anson Hano y Ochun fueron tantos los maltratos que un día ella se decidió a consultarse con Orumila y cuando se fue a consultar con Orula Orula se enamoró de ella la consultó le hizo lesbo y ésta se quedó a vivir con Orula también en Metanlá es importante para nosotros atender a San Lázaro si lo tenemos por Santo Babalu ayer lo atendemos le pueden poner velas velas de como pueden ver de mecha lo mejor para San Lázaro es las mechas o sea se coge un recipiente con aceite como ven aquí se le pone una mecha y se prende eso es lo mejor que hay para San Lázaro pero si no tienen mecha le ponen velas también el a Juan de San Lázaro tenemos San Lázaro podemos aunque sea una vez al año hacer el a Juan de San Lázaro como vemos aquí ponerle su trono ponerle de todo tipo de ministra ponerle su pan ponerle flores ponerlo bien bonito y limpiarnos todos nosotros la familia los ahijados si ustedes tienen ahijados y las personas que no tengan a sonjano pueden ustedes coger seis o siete platicos y ponerlo alrededor de San Lázaro si ustedes por ejemplo tienen San Lázaro espiritual pueden poner estos platicos ahí seis o siete platicos y limpiarse también porque San Lázaro como ya le dije anteriormente es un santo muy milagroso y él acoge a todo el mundo pongan en práctica lo que ustedes han aprendido en este video como lo he hecho yo para que desarrollen su vida religiosa y personal dejen sus comentarios un me gusta si les gustó este video suscríbanse para que reciban notificaciones de los nuevos videos salud y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad oh ah y